8 Fuerzas que Forjan Futuro Summit País Digital 2024 Estamos en vivo y en directo desde este dúo décimo Summit en su segunda jornada acá desde el Hotel W y me acompaña alguien que ustedes ya van a reconocer, el general de la Brigada Aérea, Luis Sáez. Estimado, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, buenos días, muchas gracias, gracias por la oportunidad de participar en esta actividad. La segunda vez que lo vemos en el Summit, en este momento, en unos poquitos minutos va a tener su presentación, queremos saber de qué se va a tratar. Vamos a hablar de cómo el Programa Espacial Nacional de Chile, que ya está en fase de implementación desde el año 2022, se transforma en un vehículo para avanzar hacia la industria 4.0 de Chile. Estamos particularmente trabajando en un programa para desarrollar tecnologías espaciales en Chile, que considera distintas iniciativas todavía muy sinérgicas y que al final del día tiene como gran objetivo que este desarrollo de tecnología, que se hace bajo la excusa en realidad y en el contexto de la industria espacial, deriven en soluciones reales para la gente, pero en muchas otras áreas, que es la virtud que tiene la industria espacial. Hablando de esas fases, ¿cómo se encuentra Chile en el ámbito de tecnología actualmente? Bueno, tenemos un tremendo desafío de una reindustrialización, en la cual tengamos mucha más capacidad, no solamente de desarrollar elementos concretos, máquinas, equipos, sino que también el área de la información, desarrollo de algoritmos, inteligencia artificial y soluciones que tomen este conjunto de elementos y lleguen a resolver los problemas de la gente. Estamos un poco atrás, pero yo creo que tenemos un buen plan, el plan se ha ido cumpliendo y también existe conciencia a nivel de las personas y las autoridades de que este es el camino correcto que nuestro país tiene que transitar. Entonces igual estamos avanzando de forma positiva. ¿Y qué nos podría adelantar acerca de ese programa especial? Tal vez lo más significativo, lo más concreto, es que ya estamos construyendo el primer centro espacial nacional, que es el primer edificio que tiene como gran objetivo el desarrollo de tecnología. Va a ser el puente entre lo que hoy día nuestra universidad y nuestro centro de investigación hacen muy bien, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y vincularnos con la industria, que necesitan un prototipo, un proceso previo para llegar al mercado. Ese puente es el que nos está permitiendo hoy día construir el centro espacial nacional y es particularmente el gran objetivo que tiene el programa espacial nacional de Chile. General, entonces, ¿cuál es la invitación a la gente que nos está viendo desde su casa? Yo los quiero invitar a que participen de la presentación en la cual vamos a contarles a nuestros participantes en qué estado hoy día nuestro país respecto a su programa espacial nacional y cómo ese programa, como una gran iniciativa social y pública, va a agregar valor hacia el ciudadano medio. Y específicamente, cómo va a promover el talento y una industria 4.0 en nuestro país. Así que los esperamos y ojalá que tengamos la oportunidad de discutir en extenso todos los detalles de lo que el país está haciendo hoy día en el programa espacial nacional. Sí, bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya saben, el General les dejó la invitación directa a todos ustedes de sus casas para que no se pierdan todo lo que va a pasar el día de hoy en la última jornada del duodécimo Summit 2024. Ocho fuerzas que forjan futuro. Summit País Digital. 2024. 2024.